Buenas, soy las entretas, me he visto el capítulo de Más de 7 de Runa con 17 en mi canal de Twitch, voy a verlo en mi reacción que a doce días os he subido ahí, podéis pedirme comisión, podéis veréis el capítulo 17 en mi canal de Twitch, ya sabéis cómo va. Y no me quiero enredar mucho, porque es una mierda de capítulo, o sea, es así siempre. Literalmente vemos como los profesores mantienen el orden mientras todo el mundo está en caos por la barrera, y vemos como Iruma llega a donde supone que está el capullo del Gafitas, que no tiene gafas. ¡Ya está! ¡No hay más! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Esto es el capítulo de todo! O sea, Iruma llega porque Clara y Azmodelos hacen una mierda de las mágicas por sus poderes, y ya está, no hay más, no hay más capítulo, no hay más relevante ni importante de este capítulo, no hay nada. Y la rubia se enamora de la presidenta, ya está, no hay nada más. Y el siguiente va a ser un flashback, no sé, tío, es buena mierda. Es que es hostia puta. Hay cosas lentas, bien hechas, y este no ha sido el caso. O sea, los comisiones, este no ha sido el caso. ¡Wow! Me voy a saltar entero. Es como, oh, por favor, da like. Voy a ver otra cosa.